Primero les voy a decir que el revolucionario que hizo la revolución con un 4 en la mano y después les hablo del revolucionario que hizo la revolución con un fusil en las espaldas. Primero les voy a hablar de Ali I. Dice así. Sendrado fuiste hasta la tumba hermano, como ceniza ahora ancho y florecido. Con nitidez de cielo falconiano se fue tu cuatro con sus mil gemidos. Gemidos de esperanzas y lamentos que no duermen aún y son desvelo. Pero siempre suena mejor el instrumento cuando se pulsa con los cinco dedos. Ese día compañero, veletearon los vientos su grito libertarios en la empinada cumbre del cerro Santa Ana. Lloraron de tristeza los cujíes milenarios y apretó bien el puño la sierra falconiana. Ya tienes cuatro metros de tierra liberada, pero falta más tierra, más tierra compañero. Donde quepan las lágrimas que hay en las cumaraguas y el futuro que aguarda el hijo del obrero. Y no caben las casas de cartón que cantaste, no caben cunaviche, no caben mamapancha, ni tu costado izquierdo que en el pueblo dejaste, ni tu canto que es lucha, que es paz y esperanza. No cabe el magdalena, no cabe el orinoco, no cabe el lago triste de los coquivacoa, que se mancha y se mancha y muere poco a poco, como mueren de angustia pescador y canoa. No cabe el coro triste de tu canción viajera, ni el resto de los hombres de tu pueblo, ni la luna en el médano que espera, ni el sol que nos calienta desde el cielo. Pero se abrió la brecha compañero y huele a viento de agua, después del fusilazo viene el trueno y espanta el perro que va a echar la mirada. No se me muera tocayo, tocayo no se me muera, vea que si callan los gallos llora la paraguanera. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y aunque los golpe la herida llevan los puños en alto. Alto escribe en los puños de Guillermo de León, de Hugo de Ibrahim y de Ramón Daniel. Alto está Nelson López, alto está Gabaldón, alto está Víctor Jara y el Che Mazahel. Más alto está tu canto de esperanza, de esperanza tu canto está más alto. Fue tu canto una lluvia sin bonanza, sin bonanza una lluvia. Fue tu canto. Fue tu canto.